Un adulto y cinco menores detenidos por violar a una chica de 13 años en Palma. Con este titular de Diario de Mallorca empezó todo. Pese a que desde 2014 la Guardia Civil había llevado a cabo en Mallorca diez operaciones contra la prostitución de menores, nada por el momento había señalado tan claramente hacia los menores tutelados. A raíz de la denuncia de la menor de 13 años y tutelada por el IMAS de haber sido abusada, todo se precipitó. A los pocos días, el Consejo de Mallorca reconocía públicamente hasta 16 casos de explotación sexual infantil. Un secreto a voces que pronto llenó titulares en toda la prensa autonómica y que seguía sin asunción de responsabilidades por parte de nadie a medida que el escándalo aumentaba. Desde la oposición en la institución insular, Partido Popular y Ciudadanos pidieron en dos ocasiones una comisión de investigación para aclarar las actuaciones de los responsables del Instituto Mallorca y de Afers Sociales, el IMAS. Ninguna prosperó. El Parlamento de las Illas también fue escenario de preguntas dirigidas a la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, y a la propia presidenta Armengol. La explotación de menores tuteladas llegó también al Congreso de los Diputados por boca de la popular Marga Proens. Finalmente, desde el Consejo de Mallorca y tras discrepancias internas entre los socios de gobierno, se creó una comisión de investigación política. Una decisión que no gustó ni a Partido Popular ni a Vox que decidieron no formar parte de ella al considerarla un paripé. Una comisión que finalizó con unas conclusiones muy genéricas y sin poner el foco en responsabilidad alguna por parte de nadie y en la que no participó ningún responsable político de primera línea. Una investigación que ahora se verá completada por la que realice Europa.